¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La ultima bajadita, para subir y fuera, ahora nos vemos, ha quedado sus kilómetros de meta Ya está quedando curvas solo ya, que verdad quedan dos, yo me lo conozco esto Está dentro de la meta, va, está dentro, que está dentro de la meta, va ¡Vamos! ¡Bien, dale, dale!